Congresista Salguana Cavides. Congresista Salguana Cavides. Congresista Valer Pinto. Valer Pinto, presente. Gracias, congresista. Congresista Burgos Oliveros. Burgos, presente. Gracias, congresista. Congresista Cutipa Cama. Congresista Chirino Venegas. La congresista Chirino Venegas ha registrado su asistencia vía Microsoft Teams. Consigne su asistencia, por favor. Perfecto. Congresista Dávila Tanacio. Congresista Dávila Tanacio. Dávila Tanacio, presente. Gracias, congresista. El congresista Salguana Cavides ha registrado su asistencia vía Microsoft Teams. Consigne asistencia. Perfecto. Congresista Herrera Medina. Congresista Herrera Medina. Congresista Jiménez Heredia. Jiménez Heredia. Congresista Moriano Delgado. Congresista Moriano Delgado. Congresista Moriano Delgado. congresista Olivos Martínez congresista Olivos Martínez congresista Raimundo Mercado congresista Ruiz Rodríguez congresista Ruiz Rodríguez congresista Varas Meléndez presente la congresista Ruiz Rodríguez ha registrado asistencia vía Microsoft Teams consigno la asistencia congresista Varas Meléndez presente gracias congresista congresista Ventura Ángel López Morales presente en reemplazo de Ventura Ángel por favor congresista congresista Ceballos Madariaga Ceballos presente buenos días gracias la presidencia presenta gracias pasamos lista miembros accesitarios congresista Alegría García congresista Aragón Carreño congresista Azurín Loaiza congresista Barbarán Reyes congresista Castillo Rivas congresista Corredo Yontay congresista Chacón Trujillo congresista Flores Ruiz congresista Guerra García Campos congresista Gutiérrez Ticona congresista Juárez Gallegos congresista López Morales López Morales presente perfecto congresista presidente buen día congresista Cutipa presente gracias concina sustencia perfecto congresista López Palacios Guamante perfecto congresista Reyes K congresista Revilla Villanueva congresista Sánchez Palomino congresista Taipe Coronado gracias señor secretario señores congresistas con el coro reglamentario y siendo las nueve de la mañana con diecinueve minutos del día miércoles 6 de septiembre del dos mil veintitrés damos inicio a la primera sesión ordinaria semipresencial de la comisión de fiscalización y contraloría en el hemiciclo Raúl Porras Barnechea del Palacio Legislativo apreciados señores congresistas consignar su asistencia de Flores Ruiz estimados señores congresistas le agradeceremos enciendan sus cámaras y mantengan apagados sus micrófonos para una mejor conducción de la presente sesión y evitar el cruce de sonidos que dificulten la grabación de la misma así como también cuando soliciten el uso de la palabra utilicen la plataforma Microsoft Teams para el orden correspondiente señores congresistas primero que nada quiero presentarles al secretario técnico de la comisión de fiscalización y contraloría para el periodo anual de sesiones dos mil veintitrés dos mil veinticuatro el abogado Iván Walter León Ramírez va a estar a cargo justamente de la conducción como secretario técnico de la comisión durante este periodo asimismo estación de despacho los cuadros resúmenes de los documentos recibidos como remitidos por la comisión del veinte de junio al cuatro de septiembre del dos mil veintitrés han sido enviados a través del sistema de trámite documentario whatsapp y correos institucionales dos estación de informes la presidencia tiene a bien informar lo siguiente que el día martes cinco de septiembre del dos mil veintitrés hemos recibido el oficio número cero veinticinco cero seis guión dos mil veintitrés guión pcm guión sg remitido por el señor Oscar Enrique Gómez Castro secretario general de la presidencia del consejo de ministros mediante el cual indica que por motivos de reuniones agendadas con antelación y habiendo ya sustentado el proyecto en mención en la comisión de constitución y reglamento el día martes veintinueve de agosto del presente año no será posible la asistencia del señor premier ministro ante la comisión de fiscalización y contraloría de la república por lo que solicita la dispensa y extiende las disculpas del caso no obstante indicó que atendiendo a la gran importancia del tema en mención alcanzó el informe solicitado por escrito a fin de ser materia de su evaluación y consideración el cual será remitido a sus respectivos despachos asimismo mediante el oficio número cero veintidós slash dos mil veintitrés guión dos mil veinticuatro slash c fc guión cr remitido a la señora congresista marta lupe mollano delgado presidenta de la comisión de constitución y reglamento se le comunicó que nuestra comisión en su primera sesión extraordinaria celebrada el día jueves treinta y uno de agosto del presente año acordó por mayoría de los presentes y con dispensa de la lectura y aprobación del acta solicitar a la comisión de constitución y reglamento la ampliación de cinco días a fin de invitar al señor alberto otaro la peñaranda presidente del consejo de ministros para que pueda sustentar respecto de las materias precisadas en el documento de la referencia con relación al proyecto de ley número cincuenta y seis treinta y dos slash dos mil veintitrés mediante el cual el poder ejecutivo solicita que el congreso de la república le delegue facultades legislativas en materia de seguridad ciudadana gestión del riesgo de desastres niño global meritocracia e infraestructura social y calidad de proyectos por el plazo de ciento veinte días calendarios al respecto de todo ello señores congresistas no recibimos ninguna respuesta de la referida comisión toda vez que el plazo otorgado por la misma ha vencido en tal sentido esta comisión nos abstendremos de brindar nuestra opinión al respecto también informamos que han sido decretados a la comisión los proyectos de ley siguientes el proyecto de ley número cincuenta y siete sesenta del año dos mil veintitrés guión cr representado por el grupo parlamentario avanza país a iniciativa de la señora congresista norma yarrón lumbreras por el que se propone la ley que modifica e incorpora artículos en el decreto legislativo número trece sesenta y dos que regula la promoción de la inversión privada mediante asociaciones públicos privadas y proyectos en activos fue decretado a la comisión el veinticinco de agosto de dos mil veintitrés en calidad de segunda comisión dictaminadora proyecto de ley número cincuenta y siete treinta slash dos mil veintitrés guión cgr presentado por la Contraloría General de la República por el que se propone la ley que modifica la ley número veintisiete siete ochenta y cinco ley orgánica del sistema nacional de control y de la Contraloría General de la República incorporando conductas infractoras sujetas a la potestad sancionadora de la Contraloría General de la República fue decretado a la comisión el veintiuno de agosto de dos mil veintitrés en calidad de segunda comisión dictaminadora proyecto de ley número cincuenta y siete dieciséis slash dos mil veintitrés guión PJ presentado por el Poder Judicial mediante resolución emitida por la presidencia del Consejo de Ministros del Poder Judicial por el que se propone la ley que establece medidas de fortalecimiento del sistema de corrupción de funcionarios del Poder Judicial fue decretado a la comisión el diecisiete de agosto del dos mil veintitrés en calidad de segunda comisión dictaminadora proyecto de ley número cincuenta y seis setenta y dos dos mil veintitrés C.R. presentada por el Grupo Parlamentario Bloque Magisterial de Concertación Nacional a iniciativa del señor congresista Germán Adolfo Tacuri Valdivia por el que se propone la ley que modifica la ley número treinta dos dos cinco ley de contrataciones del Estado e incorpora otras disposiciones legales vinculadas a los medios de solución de controversias derivados de las contrataciones con el Estado durante la ejecución contractual fue decretado a la comisión el catorce de agosto del dos mil veintitrés en calidad de segunda comisión dictaminadora los señores congresistas que desean formular algún informe sírvanse manifestarlo registrando su nombre a través del Microsoft Teams o levantando la mano si está presente en el hemiciclo Raúl Porras Barnechea para el orden correspondiente señores congresistas pueden hacer uso de la palabra no habiendo más informes pasamos a la estación pedidos si los señores congresistas quisieran formular algún pedido sírvanse manifestarlo registrando su nombre a través del Microsoft Teams o levantando la mano si está presente en el hemiciclo Raúl Porras Barnechea para el orden correspondiente señores congresistas tienen el uso de la palabra López Morales señor presidente congresista su nombre López Morales López Morales tiene el uso de la palabra sí señor presidente muy buenos días colegas congresistas muy buenos días en la sesión anterior de la comisión de fiscalización la congresista Moyano solicitó que se invite al contralor a fin que venga la comisión a informar en relación al informe de auditoría número 017 2023 2-0280 contratación de locadores de servicios como especialistas y asesores para procesos electorales que afirma la contratación irregular del señor Fernando Tuesta Sol de Villa para la prestación de servicios al jurado nacional de elecciones por no cumplir con el perfil requerido por no haber cumplido con la inducción así como la transgresión a la normativa interna con respecto a la ruta del pago no obstante el presidente de la comisión indicó que al tratarse de una sesión extraordinaria solo se tomará en cuenta que conforme se aprecia la presente agenda el pedido no ha sido considerado en ese sentido al ser relevante de la contraloría venga a informar los detalles de las contrataciones irregulares es necesario que se insista en solicitar el pedido e incluso se solicite que se lleve a votación a fin que sea agendada la invitación en la próxima sesión muchas gracias señor presidente muchas gracias señora congresista congresista baras meléndez tiene el uso de la palabra gracias presidente saludos a todos los colegas congresistas presidente en el mismo tenor de la colega que solicitó la presencia del contralor también quiero que se le cite al contralor debido a que se hizo una mega comisión de investigación al poder ejecutivo y ya debería haberse rendido el informe y si es que lo hizo debería haberse agendado a nivel de la comisión de fiscalización puesto que ahí hay muchos detalles incluso de funcionarios que no tienen el perfil y otras cosas que debe revelarnos en este informe de esta mega comisión por parte de la contraloría asimismo presidente lo que le quiero solicitar es lo siguiente con relación a las gestiones anteriores de lo que es la comisión de fiscalización de parte del congresista Avaras mi persona hicimos un grupo de trabajo especial referente a lo que es el proyecto especial chineca y los presuntos actos de corrupción yo alcancé el informe en el tiempo que correspondía antes que finalice la legislatura correspondiente de la fecha y lamentablemente el presidente en ese momento no generó ningún documento ni lo expuso a nivel del pleno ni formuló ninguna denuncia como correspondía hacerlo en ese sentido yo le pido presidente que revise el informe de Ancash del grupo de trabajo sobre los presuntos actos de irregularidad y de corrupción en el proyecto especial chineca que debe estar ahí y deben de conocerlo sus asistentes de asesor en ese sentido le pido le pido a usted presidente para que pueda tratar de tomarlo en la presente legislatura que usted preside darle un curso ya que los habitantes de Ancash quienes tienen que ver con el proyecto especial chineca nos vienen reclamando referente a ello por eso es que solicito que lo tome en cuenta señor presidente muchas gracias gracias congresista montalvo cubas tiene el uso de la palabra gracias presidente un gusto saludarle y saludar a todos los colegas presentes y a los que están virtualmente presidente con fecha de 17 de agosto de 20 años presenté el oficio 044 2022 2023 por intermedio de mi despacho solicitando se invite al actual y al ex gobernador de la región amazonas al ministro de salud servicios servicios del hospital de santiago apóstol de la provincia de ukubamba direza amazonas y con fecha 31 de agosto del 2023 presenté el oficio 062 2023 2024 por intermedio de mi despacho solicitando se invite la próxima sesión ordinaria o extraordinaria de la comisión al presidente del consejo de ministros al controlador general de la república al jefe de indesi y al presidente de la asamblea de gobiernos regionales para que los mismos nos presenten el plan de prevención y contingencia para ser aplicado de manera oportuna al próximo fenómeno natural el niño gracias presidente la palabra gracias el congresista congresista margot palacios guamán tiene la palabra también he levantado la mano edgar raymundo gracias por favor señor congresista raymundo después de la congresista palacios muy bien buenos días señor presidente muy buenos días a todos los colegas congresistas en la legislatura pasada al anterior presidente de esta comisión de fecha 23 de marzo envié un oficio el oficio número mil ochenta y dos el presidente de la anterior en este caso comisión de fiscalización solicitando se constituye un grupo de trabajo para investigar la veracidad de los títulos profesionales y grados académicos de la fiscal de la nación Liz Patricia Benavides que hasta el día de hoy lamentablemente no se ha dado el curso correspondiente desde esta comisión el fin de esta comisión es fiscalizar y creo que viéndose en tela de juicio los títulos y grados de la fiscal de la nación corresponde a la comisión de fiscalización del congreso de la república de poder investigar entendiéndose que inclusive uno de los miembros de jurado de su tesis que es el señor Guillermo Quirós negó haber sido jurado en la tesis de la maestría en este caso de Patricia Benavides y hay que recordar que en el 2009 la fiscal de la nación Patricia Benavides obtuvo la tesis de doctorado documento del que no hay ningún rastro en todo caso señor presidente solicito se pueda también tomar en cuenta este documento que se envió el 23 de marzo de este año gracias señor presidente gracias colega congresista cedemos el uso de la palabra al congresista Edgar Reymundo buenos días muchas gracias presidente tres pedidos el primero he solicitado con oficio a su despacho presidente a fin de que se priorice y se ponga nuevamente en agenda un predictamen que ya se tiene desde la comisión pasada de un proyecto de ley que presenté sobre veeduría ciudadana solicito presidente en todo caso que se dé la priorización sobre este tema que tiene ya mucho tiempo pendiente el segundo pedido la comisión anteriormente aprobó conformar una comisión un grupo de trabajo respecto a la denuncia de aportes no declarados durante la campaña de la presidenta de la república Dina Boluarte el cual solicito que también se priorice toda vez de que ya está aprobada por la comisión anterior y tercero presidente también solicité de que se tenga en cuenta las denuncias que pedí respecto a la al caso Iona de la supuesta corrupción por más de 40 millones de salud sobre la compra de pruebas rápidas y que también está pendiente de investigación eso sería todo presidente muchas gracias gracias señor congresista algún otro congresista por favor bien vamos a dar este vamos a atender a los pedidos de los señores congresistas referente a la congresista López Morales quien nos ha solicitado que se invite al contralor de la república a la comisión por lo tanto vamos a pasar o vamos a enviar el documento correspondiente invitando al contralor en su debido momento para que asista a la comisión y dé el informe correspondiente brindar su informe anual sobre las acciones que ha venido realizando asimismo sobre el proyecto especial chenecas del congresista Varas Meléndez vamos a tomar en cuenta señor congresista de parte de la comisión su pedido asimismo de la congresista Margot Palacios sobre el grupo de trabajo para que investigue la tesis de la actual fiscal de la nación Patricia Benavides también vamos a tomarlo en cuenta de parte de la comisión el señor congresista Edgar Raimundo ha solicitado que se priorice el predistamen efectivamente hay varios proyectos de ley y la comisión va a tomar en cuenta todos los documentos que ha ingresado como también tomar en cuenta acerca de los proyectos de ley que han sido presentados con anterioridad en los anteriores periodos legislativos para que de esa forma sean atendidos en su debido momento a cada uno de los congresistas por otro lado el grupo de trabajo que ha planteado el señor o el congresista perdón Edgar Raimundo sobre los aportes de campaña de la señora Tina Boluarte el cual también vamos a tomar en cuenta y las denuncias de las pruebas rápidas tenemos el documento efectivamente del congresista Toribio segundo Toribio Montalvo Cubas donde solicita que se invita a la próxima sesión ordinaria o extraordinaria de la comisión al presidente del consejo de ministros al contralor general de la república al jefe de índice y al presidente de la asamblea de gobiernos regionales para que justamente puedan explicar el plan de trabajo o plan de prevención y contingencia para ser aplicado de manera oportuna al próximo fenómeno natural del niño señores congresistas habiendo recibido cada uno de los de las solicitudes no habiendo más pedidos pasamos a la estación congresista ceballos señor presidente tiene el uso de la palabra con esta muchas gracias antes de terminar la sesión pedido señor presidente que quería solicitar pues y reiterar porque hemos presentado dos documentos solicitando la presencia del gobernador de la región de Puno acá la comisión de fiscalización con la finalidad de que venga a dar cuenta sobre la ejecución del hospital Manuel Lúñez Butrón y sobre todo las asignaciones presupuestales que se vienen recortando en diferentes partidas y que vienen perjudicando y trayendo problemas sociales en la región de Puno es por eso que hemos solicitado ya reiteradamente señor presidente a la anterior comisión para que se pueda citar al presidente perdón al gobernador regional de la región de Puno eso nada más señor presidente muchas gracias 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 colega congresista si es importante señores congresistas los aportes que ustedes acaban de alcanzarnos para que de esa manera podamos tomar en cuenta y hacer las citaciones correspondientes hay una obra que está sin culminar está justamente en la región de Puno que es el hospital Manuel Lúñez Butrón bien señores congresistas vamos a pasar a la estación del orden del día la palabra adelante congresista Ávaras gracias presidente presidente mire hay una ha habido hay un informe bastante delicado con el tema de la corrupción en nuestro país según Contraloría el informe revela de que más de 25 mil millones han sido sustraídos o sea robados en nuestro país en el año lo que va del año dos mil veintidós y eso significa de que ha habido hay actos de corrupción que todavía persisten este año dos mil veintidós y por ello considero de que no podemos pasar por alto esta situación de la corrupción es un vicio ya se ha sistematizado en cada una de las instituciones en nuestro país y considero que esta comisión debería invitar a la fiscal de la nación con qué finalidad la finalidad es que existen a nivel nacional fiscales anticorrupción pero qué están haciendo ellos lo que están haciendo le cuento señor presidente ellos están archivando y encarpetando todas las denuncias que los ciudadanos y algunos buenos funcionarios están generando a nivel de las regiones gobiernos locales o gobiernos regionales y lamentablemente desde la contraloría desde la fiscalía no se está haciendo nada así mismo ya que he tocado el tema del contralor de lo que es el procurador invitar al procurador lo mismo está sucediendo a nivel de las procuradurías de las instituciones en ese sentido presidente ellos son los primeros como jefes de su unidad tanto la fiscal de la nación como el procurador deberían ellos ver y darnos cuenta qué están haciendo contra la corrupción para los cuales su cargo y su función se les ha delegado en función de ver el tema y de atender las denuncias para parar este tema de la gran corrupción que existe en nuestro Perú y dado a que sin embargo escuchamos que cada vez que juramenta un ministro en este gobierno dicen luchar contra la corrupción por ello presidente esta incoherencia debe de responder los titulares en este caso tanto la fiscal de la nación como el procurador gracias presidente gracias señor gores si señores goresistas es importante señalar que frente a los pedidos que hace la población la dirigencia de varios sectores y que sencillamente parece que la fiscalía no está tomando en cuenta estas denuncias es necesario tomar en cuenta el alcance del congresista Elías Varas para que la comisión pueda invitar a la fiscal de la nación a la comisión y pueda explicar sobre esos archivamientos señores congresistas les vamos a pedir de que todos los pedidos que nos hacen llegar por favor lo hagan de manera documentada y oficializada de tal forma que la comisión pueda agendarlo inmediatamente poder hacer la citación correspondiente a las autoridades que se ha mencionado el día de hoy bueno continuamos en todo caso con la estación del orden del día como primer punto tenemos la sustentación a cargo del doctor Alberto Otaro La Peñaranda presidente del consejo de ministros sobre las materias específicas según oficio 11 slash 2023 guión 2024 slash CSR guión CR consideradas en el proyecto de ley número 5632 slash 2023 guión PE remitido por el poder ejecutivo mediante el cual solicita que el congreso de la república le delegue facultades legislativas en materia de seguridad ciudadana gestión de riesgos desastre de niño global meritocracia e infraestructura social y calidad de proyectos por el plazo de 120 días calendario acuerdo que ha sido tomado por mayoría de la comisión durante la primera sesión extraordinaria de fecha 31 de agosto del 2023 al respecto señores congresistas en sección informes dimos cuenta que el día de ayer martes 5 de septiembre del 2023 hemos recibido el oficio número de 00 2506 guión 2023 guión PCM guión CG SG perdón remitido por el señor Oscar Enrique Gómez Castro secretario general de la presidencia del consejo de ministros mediante el cual indica que por motivos de reuniones agendadas con antelación y habiendo ya sustentado el proyecto en mención en la comisión de constitución y reglamento el día martes 29 de agosto del presente año no será posible la asistencia del señor primer ministro ante la comisión por lo que solicita la dispensa y extiende las disculpas del caso también indicó que atendiendo a la gran importancia del tema en mención alcanzaba el informe solicitado por escrito a fin de ser materia de evaluación y consideración el cual mismo que será remitido a sus respectivos despachos para su conocimiento señores congresistas asimismo como segundo punto tenemos la propuesta de plan de trabajo de la comisión de fiscalización y contraloría correspondiente al periodo anual de sesiones 2023 guión 2024 dispongo que el señor secretario técnico de nuestra comisión brinde una breve lectura al mismo el cual será sometido a consideración de los señores congresistas señor secretario técnico por favor de lectura 24 el primer poder del estado tiene el carácter de comisión ordinaria y como tal es un órgano especializado del congreso de la república encargado de estudiar y examinar proyectos de ley que le sean decretados y lo relacionado en el ámbito de sus consecuencias así como las investigaciones sobre cualquier asunto de interés público que asuma por su propia iniciativa o por delegación del pleno en ese sentido ejerce tres funciones básicas legislativa fiscalizadora y representativa el presente documento refleja la programación de actividades al amparo del artículo 36 del reglamento del corso de la república el cual se debe tomar en cuenta la agenda legislativa aprobada por el pleno y dar cumplimiento a los acuerdos que tomen los distintos grupos parlamentarios representados en la comisión la presidencia de la comisión se encargará de orientar dirigir coordinar ejecutar y evaluar durante todo el periodo anual de sesiones 2023-2024 todas las sesiones ordinarias y extraordinarias conjuntas y descentralizadas los proyectos de ley a dictaminar los grupos de trabajo a conformar las mesas de diálogo y audiencias públicas a realizarse con la finalidad de lograr que se concreticen temas de interés que mejoren las políticas nacionales y estén enmarcadas en la política general del gobierno para el periodo 2021-2026 promoviendo la lucha contra la corrupción el presente plan de trabajo propone los lineamientos del desarrollo de las actividades de la comisión de fijación y contraloría para el periodo de la elección del 2020-2024 laxo en el que se propone cumplir con las funciones señaladas en el artículo 34 del reglamento del Congreso de la República y los objetivos generales y específicos que se aprueben en la comisión existe una situación crítica en cuanto a la percepción de la ciudadanía en general sobre la fiscalización que realiza el Congreso de la República esto por los presuntos casos de corrupción tráfico de influencias y abuso de autoridad dentro de los trabajos en la comisión existieran cuatro ejes fundamentales uno fiscalización de las entidades del Estado comprendida por el gobierno central regional y local dos fortalecimiento del Estado a través del impulso de la ética la eficiencia la eficacia y la transparencia en la atención en la ciudadanía y en el manejo de los recursos públicos tres contribución en la erradicación de la corrupción cuatro legislar procurando contribuir al sistema anticorrupción y promoviendo la protección de los recursos del tesoro público dos aspectos preliminares aquí se toma en cuenta lo del cuadro de comisiones la sesión de elección instalación llevada a cabo el 17 de agosto de los 23 la elección del presidente el horario de sesiones que son los miércoles a las 9 horas y también la votación de la aprobación del acta de elección instalación la comisión queda integrada de la siguiente manera congresistas titulares Wilson Rufel Quispe Mamani Eduardo Salguana Cavides Héctor Valer Pinto Juan Bartolomé Burgos Oliveros Víctor Raúl Cutipacama Patricia Rosa Chirino Venegas Pasión Neomías David Atanasio Noelia Rosbit Herrera Medina David Julio Jiménez Heredia Segundo Toribio Montalbo Cuvas Marta Lupe Moyano Delgado Vivian Olivos Martínez Héctor Cornelio Raimundo Mercado Mali Rosmery Ruiz Rodríguez Elías Marcial Varas Meléndez Héctor José Ventura Ángel Elvis Hernán Vergara Mendoza Carlos Javier Ceballos Madriaga Congresistas Sacristarios Arturo Alegría García Rosángela Andrea Barbarán Reyes Eduardo Enrique Castillo Rivas Nilsa Merlich Chacón Trujillo Víctor Ceferino Flores Ruiz Hernando Guerra García Campos Carmen Patricia Juárez Gallegos Yeniluz López Morales César Manuel Revilla Villanueva Margot Palacio Guamán Abel Augusto Reyes Can María Elizabeth Coronado Luis Ángel Aragón Carreño Alfredo Azurín Loaiza Luis Gustavo Cordero Yontay Paul Silvio Gutiérrez Ticona Ruk Luque Ibarra Jorge Alfonso Martí Corena Mendoza Robert Gelber Sánchez Palomino Rocío Torres Salinas Aspectos Generales De conformidad con el artículo 97 de la Constitución Política El Congreso de la República puede iniciar investigaciones sobre cualquier asunto de interés público asimismo el artículo 100 de la Carta Magna establece como atribución en el Congreso velar por el respeto a la Constitución y las leyes y disponer lo conveniente para hacer efectiva la responsabilidad de los infractores la función del control político está establecida en el artículo 5 del reglamento del Congreso comprende entre otros aspectos el debate la relación de investigaciones y la aprobación de acuerdos sobre la conducta política del gobierno tanto de los funcionarios del gobierno central como de la Constitución nacional la corrupción es definida por las principales organizaciones intergumentales e internacionales como el abuso del poder por el beneficio propio o de terceros no obstante es posible conforme a literatura especializada conceptuar la corrupción de distintas maneras por su ámbito ya sea pública y privada por su ámbito material pequeña mediana o grande o por la cantidad de actores involucrados simple y compleja la lucha contra la corrupción cobra mayor relevancia en los tiempos actuales donde los presuntos actos de corrupción aparecen diariamente en los más altos niveles contenido el plan de trabajo visión número uno visión ser reconocidos como un grupo especializado de congresistas cuya función principal es el seguimiento y fiscalización del funcionamiento de los órganos estatales y en particular de los sectores que componen la administración pública de conformidad con la establecimiento en el artículo 34 del reglamento del Congreso de la República promoviendo la transferencia transparencia y la lucha contra la corrupción relevando la capacidad del Congreso de la República de ejercer un control político permanente garantizando el cumplimiento del marco legal nacional mediante la vigilancia rigurosa del adecuado uso de los recursos públicos haciendo efectiva la responsabilidad política de los altos funcionarios del Estado cautelando siempre el debido procedimiento parlamentario y elaborando y aprobando iniciativas legislativas que resulten necesarias para promover la transparencia en la gestión pública y un eficiente uso de los recursos públicos dos misión lograr el reconocimiento de la comisión mediante el cumplimiento de las funciones legislativas de fiscalización y de representación promoviendo la elaboración de normas legales y políticas públicas que tengan como objetivo primordial el fortalecimiento de la transparencia la lucha contra la corrupción en todos los niveles del Estado y un uso adecuado y responsable de los recursos públicos investigando usos investigando asuntos de interés público realizando visitas inopinadas sesiones y audiencias públicas descentralizadas así como también mesas de diálogo para recoger el sentir de la población frente a los diversos temas de corrupción a nivel del gobierno central regional y local objetivos objetivos generales fiscalización de las entidades del Estado fortalecimiento del Estado a través del impulso de la ética la eficiencia la eficacia y la transparencia en la nación de la ciudadanía y el manejo de recursos públicos contribución en la relación de la corrupción legislar procurando contribuir el sistema anticorrupción y promoviendo la protección de los recursos del tesoro público objetivos específicos investigar casos de corrupción emblemáticos especialmente relacionados con presuntas organizaciones criminales que estarían actuando en todas las esferas del poder político realizar el control político a los altos funcionarios del Estado comprendidos en el artículo 99 de la ejecución política del Perú fiscalizar los proyectos de inversión pública y su correcta ejecución así como los procesos de contratación de obras bienes y servicios del Estado en sus diferentes niveles fiscalizar la gestión de los gobiernos regionales y locales fiscalizar la contratación adecuada del personal en el sector público conforme a los perfiles correspondientes y a la normatividad legal vigente hacer seguimiento de las principales acciones del sector público especialmente del gobierno central los gobiernos regionales y locales y de los organismos constitucionales autónomos transparencia y ejecución de la contratación del Estado mantener constante comunicación con la Contraloría General de la República haciendo efectiva la fiscalización de su gestión conforme lo dispone el artículo 25 de la ley 27785 ley orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República mantener constante comunicación con la Defensoría del Pueblo para tener conocimiento de las quejas y denuncias de la ciudadanía relacionadas con el quehacer de la Comisión fiscalizar la recaudación tributaria administrada por la SUNAT y su transferencia al Tesoro Público metodología de trabajo los miembros de la Comisión se reunirán en forma ordinaria los días miércoles desde las 9 de la mañana y de forma extraordinaria cuando lo considere necesario el presidente lo acuerde la Comisión o lo solicite la mitad más uno el número legal de congresistas para coordinar debater y aprobar los dictámenes propios de la Comisión realizar las investigaciones que ocurre la Comisión así como aquellas que le encargue el Pleno del Congreso y para recibir informes de los principales funcionarios de la Administración Pública así también realizarán sesiones descentralizadas en los diferentes departamentos del país con la finalidad de abordar temas que guarden relación a la actividad parlamentaria de la Comisión así como también realizar audicias públicas descentralizadas para recoger el sentir de la población y realizar visitas inopinadas a las obras públicas que estén en ejecución así como los establecimientos públicos mixtos y o privados que presenten servicios públicos el Pleno de la Comisión tomará la decisión sobre los proyectos de ley que puede ser aceptar en su integridad la propuesta de dictamen correspondiente hacer modificaciones que estos consideran disponer que la Secretaría Técnica haga un mayor estudio del tema o rechazar la propuesta de dictamen finalmente la Comisión invitará a los ministros de Estado por acuerdo mayoritario de sus miembros o por decisión del presidente asimismo el presidente podrá invitar por iniciativa propia o a pedido de los miembros de la Comisión a los titulares de la Administración Pública del Gobierno Central así como a los gobernadores regionales y alcaldes provinciales y distritales de ser necesario vigilando el cabal ejercicio de sus funciones estrategias y actividades parlamentarias de la Comisión Estudio los proyectos de ley decretados a la Comisión la Secretaría Técnica y la Asesoría de la Comisión realizará los estudios técnicos especializados respecto de las proporciones legislativas que le sean decretadas para lo cual solicitará la opinión de los especialistas del sector público y privado de conformidad con la materia legislativa analizando el costo y beneficio de las propuestas el impacto de la propuesta normativa en la legislación vigente velando siempre por el mejor interés nacional y presentando la propuesta de dictamen a los miembros de la Comisión con el tiempo debido para su debate y aprobación la agenda legislativa de la Comisión de Disfiguración y Contraloría para el periodo final de sesiones 2023-2024 tomaré en cuenta la ah allá es el disculpen un momentito continuamos disculpen la agenda legislativa de la Comisión de Disfiguración y Contraloría para el periodo de analizaciones 2023-2024 tomaré en cuenta la priorización que soliciten los representantes de los diversos grupos parlamentarios en la Comisión tendrán especial preferencia las iniciativas legislativas repitidas por el Poder Ejecutivo con carácter de urgencia conforme a lo dispuesto en el artículo 105 de la Comisión Política la Contraloría General de la República y aquellos multipartidarios suscritos por los integrantes de la Comisión finalmente tendrá prioridad cuando se presenten la absolución de las observaciones formuladas por la Presidenta de la República a las autógrafas de ley originadas en aquellos dictámenes aprobados en la Comisión finalmente se procurará priorizar las iniciativas legislativas ciudadanas y las promovidas por los gobiernos regionales y locales control político y fiscalización El control político se realizará en los diversos organismos estatales a fin de constatar los niveles de transparencia y la lucha contra la corrupción en los mismos para lo cual se citará las sesiones ordinarias o extraordinarias según se requieran los titulares principales de las entidades de la Administración Pública de existir indicios se presentarán mociones de investigación del Pleno del Congreso para iniciar el procedimiento de investigación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 88 del Reglamento del Congreso La presente gestión priorizará la investigación exhaustiva de los actos de corrupción relacionados con las más altas esferas del poder político dada la magnitud y trascendencia de las investigaciones que lleva a cabo el Ministerio Público Esta gestión considera relevante importancia dada su función de control político que la Comisión de Fiscalización y Contraloría indague con exhaustividad estos indicios de corrupción máxima si se cuenta con la valiosa participación de diversos colaboradores eficaces De otro lado debe culminarse con las investigaciones relacionadas con las mociones de orden del día 448 investigación de las razones por las cuales se ha paralizado la construcción de 3.314 obras en las que se encuentran 14 hospitales a nivel nacional cuyo informe final se encuentra pendiente de debate en el Pleno del Congreso y la 6.693 investigación respecto a los presuntos actos inadecuados ilícitos y corruptos por parte de exfuncionarios del Ministerio de Vivienda Construcción y Sanamiento a fin de fortalecer y o beneficiar ilegalmente a personas naturales y jurídicas en diferentes procedimientos ante el Fondo de Vivienda la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales S.B.N. el Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción SENCICO y la Superintendencia Nacional de Registro Público SUNAR en el periodo agosto 2021 diciembre 2022 cuya moción aprobada en la Comisión durante la 22ª sesión ordinaria a realizar el 21 de junio de 2023 y presentar el 22 de junio de 2023 se encuentra pendiente de debate en el Pleno del Congreso audiencias públicas descentralizadas y mesas de trabajo la Comisión procurará realizar en coordinación con sus integrantes audiencias públicas descentralizadas de manera semipresencial o presencial en el interior del país procurando cubrir las principales ciudades del norte centro sur y oriente del país con la finalidad de recabar las diferentes quejas y denuncias de la población relacionadas con las actividades de la Comisión así como también organizará mesas de trabajo en los temas que se requiera recibir la opinión ciudadana de instituciones y funcionarios de la misión pública y privada en relación a los proyectos de ley y otros temas inherentes a la Comisión visitas o inopinadas o de campo la Comisión podrá realizar visitas inopinadas a las obras públicas que estén en ejecución así como los establecimientos públicos y o privados que presenten servicios públicos con la finalidad de constatar el uso adecuado de los recursos públicos y en el cumplimiento de las normas de transparencia y lucha contra la corrupción así como también realizará visitas de campo con la finalidad de tener un contacto constante y fluido con la ciudadanía a fin de abordar la problemática de los sectores que la conforman grupo de trabajo la comisión a propuesta de sus miembros podrá conformar grupo de trabajo para el estudio y evaluación de temas de su competencia designando a sus integrantes y estableciendo un plazo para la emisión del correspondiente informe los grupos de trabajo se conformarán preferentemente por no menos de tres ni más de seis integrantes designándose entre ellos un coordinador ejercerán su función con arreglo a las normas del reglamento del Congreso de la República en el plazo establecido podrán en consideración del Pleno de la Comisión su informe final que debe aprobarlo a fin de tramitar las conclusiones y recomendaciones correspondientes atención ciudadana la Comisión habilitará los mecanismos de atención ciudadana presencial y o virtual para recibir denuncias quejas comentarios y o aportes de la población que contribuyan con el quehacer de la Comisión así como para permitir la participación activa de la ciudadanía en las labores de control y fiscalización finalmente informe de gestión al finalizar el periodo de analizaciones 2023-2024 la Comisión elaborará y entregará el informe de gestión de la labor realizada a sus respectivos miembros y en las instancias que corresponda de acuerdo a lo establecido en el artículo 36 del reglamento del Congreso de la República Lima 6 de septiembre de 2023 es todo cuando tengo que informar señor presidente muy agradecido señor secretario técnico señores congresistas los que deseen hacer uso de la palabra lo pueden hacer anotándose en el chat institucional para el orden respectivo o levantando la mano si se encuentra presente en el hemiciclo Raúl por las parnes bien habiendo concluido con la intervención de los señores congresistas y recibido los aportes correspondientes al plan de trabajo someto perdón habiendo concluido con la intervención de los señores congresistas someto a votación al plan de trabajo de la comisión de fiscalización y controlaría correspondiente al periodo anual de sesiones 2023-2024 señor secretario técnico por favor proceda a la votación respectiva gracias presidente congresistas Salguana Cavides congresistas Salguana Cavides congresista Valer Pinto Valer Pinto a favor gracias congresista congresista Burgos Oliveros Burgos a favor gracias congresista congresista Cutipacama congresista Cutipacama congresista Chirino Venegas congresista Chirino Venegas congresista David Latanasio David Latanasio a favor gracias congresista congresista Herrera Medina congresista Herrera Medina a favor vía Microsoft Teams considera su votación gracias congresista Jiménez Heredia a favor presidente gracias congresista el congresista Salguana Cavides ha registrado también su voto a favor en el Microsoft Teams considera la votación señor secretario técnico perfecto congresista Montalvo Cubas la congresista Chirino Venegas ha registrado su voto a favor también en el Teams considera la votación perfecto congresista Montalvo Cubas congresista Moyano Delgado congresista Olivo Martínez ha registrado también su voto a favor en el Microsoft Teams considérelo por favor congresista Reymundo Mercado Montalvo Cubas a favor perfecto Reymundo a favor Reymundo a favor también congresista Montalvo Cubas a favor presidente tipo de cama a favor congresista Ventura congresista congresista Vergara Mendoza Vergara extensión Vergara Mendoza Vergara extensión señor secretario británico congresista Ceballos Madariaga a favor la presidencia a favor bien pasamos lista miembros asesitarios congresista Alegría García congresista Aragón Carreño congresista Flores Ruiz congresista Flores Ruiz congresista Guerra García Campos congresista Gutiérrez Ticona congresista Juárez Gallegos congresista López Morales López Morales a favor congresista Luqui Barra congresista Martí Corena Mendoza congresista Palacio Guamán congresista Reyes Can congresista Revía Vida Nueva congresista Sánchez Palomino congresista Taipe Coronado congresista Torres Salinas bien han registrado 14 votos a favor una abstención ha sido aprobado por mayoría de los presentes el plan de trabajo correspondiente correspondiente al periodo anual de sesiones 2023-2024 por mayoría muchas gracias señores congresistas pero antes tenemos que saludar la presencia de los estudiantes y docentes de la institución educativa el colegio Pitágoras de los Olivos bienvenidos señores estudiantes gracias gracias a los maestros gracias a los estudiantes por visitarnos y presenciar esta sesión de la Comisión de Fiscalización y Contraloría de la República señores congresistas muchas gracias damos por cierre la presente sesión se consulta a la dispensa de la lectura y aprobación del acta para ejecutar sus acuerdos adoptados en la presente sesión si no hubiera ninguna oposición la daremos por aprobada algún congresista que esté en contra o tenga alguna observación por favor sírvase a expresarse bien al no haber observaciones en consecuencia el acta de la presente sesión ha sido aprobada por unanimidad de los presentes y se deja constancia que la transcripción oficial de la presente sesión forma parte del acta no habiendo otro punto que tratar en la agenda y siendo aproximadamente las 10 de la mañana con 13 minutos se levanta la sesión muchísimas gracias señores congresistas congresistas y Gracias. 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 Gracias.